¿Qué te parece este... Me agarraron yendo al baño. Este espectáculo maravilloso. Este maravilloso, como pueden ver, el drag mexicano es un orgullo. La verdad es que me da muchísimo gusto ver cómo ha ido evolucionando Drag Race. Me tocó ser el juez del primer episodio de la primera temporada. Entonces, el poder ver a gente tan talentosa y ver cómo ha evolucionado y compartir con su público, creo que es un orgullo mexicano que estamos al nivel de cualquier otra franquicia. ¿Te gustaría en algún momento hacer un espectáculo como este? Pues me encantaría, pero yo la verdad es que el arte drag amo y admiro, pero obviamente no me han nacido todavía esas ganas de querer tener un personaje drag. Pero si en alguna ocasión me lo requiere alguna producción o algo, me pasó en la Casa de las Flores, de hecho. Entonces, pues claro. Oye, ¿qué va a pasar con la rebelde? Si va a haber un reencuentro, otra vida. Oigan, no inventen. Nos acabamos de dar un descanso y ya nos están esperando otra vez. Muchas gracias por esperarnos. Mira, el 4 de octubre se cumplen 20 años desde que salió Rebelde. Entonces, es obviamente un honor para nosotros. Vienen cosas, viene el documental, viene el live que se grabó en Sao Paulo. Entonces, todavía ahorita hay bastante RBD para el rato. O sea, ¿qué opinas de Anaí también que entra ahorita a programa de televisión? Me parece maravilloso. Creo que La Máscara es un programa también espectacular para la familia. Yo estuve ahí. Dulce también estuvo ahí. Nosotros competimos. Entonces, ¿qué mejor lugar que estar ahí todos los domingos después de todo el éxito que tuvo La Casa de los Famosos? Oye, ¿cómo es el tema local? De eso, amor, de eso no hablamos porque es un tema legal. Pero agradecemos su comprensión. ¿El documental es sobre toda la historia, toda la gira? ¿De qué es? Pues sí, es sobre toda la historia de RBD. A ver, no sé si hay algún problema ahí. Perdón, es que creo que estamos en la parte de silla de RBD. Lo último, lo del documental. ¿De qué va a ser el documental? El documental es de RBD, del grupo. Y pues ya les daremos después más noticias. Pero va a ser documental. ¿Cómo? Un paso para atrás. Es sobre documentar, valga la redundancia, la gira, todo lo que vivieron. Pues sí, claro, es toda la historia de RBD. ¿La relación con mis compañeros de RBD está o no está fabricada? No, a ver, ya lo habíamos hablado muchísimas veces. A veces uno es como la familia, está en desacuerdos, tiene desacuerdos. O a veces cada uno se da su espacio, pero estamos muy bien. O sea, somos socios, somos un grupo y estamos unidos. O sea, que sí podrían regresar a los funcionarios. Espérense. Pues siempre existe la posibilidad, pero gracias. ¿Tienen pensado algo privado para este 4 de octubre? Oh, bueno, pues si es privado, es privado. ¿Ya ves? Ya me voy porque si no no me da tiempo de ir al baño. Sí, ya no. Belinda es una reina, es una reina hermosa. Hasta que bonita. Besos. Gracias, Cristian. Ah, la Casa de los Famosos me encantó. A ver qué gane. Yo creo que está muy, muy, muy reñido ya los últimos que están ahí. Para mí ganarían todos, desde Brigitte. Pero pues vamos a ver quién elige la gente. ¿Has tenido algún momento mochornoso como recientemente Belinda en el escenario o algo parecido? A ver, somos seres humanos. Obviamente a todos nos caemos, se nos rompe algo. El chiste es cómo nos levantamos. Y creo que Belinda lo hizo de una forma espectacular. Pues todos, ahorita no recuerdo algo, pero me han pasado 10 mil cosas. Muchas gracias, chicos. Gracias.